¡Suscríbete al canal! 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 Ese hombre muere, y ese otro tambien, no habias muerto, no habias muerto, no habias muerto. Son demasiados, son demasiados, aqui hay que hacer un llama a cuelga esto, eso es, veis eso, eso es el Sam aliado, me ha dado tiempo a activarlo, me ayuda con los bugs estos, porque madre mia, si es que me tocan, me tocan y me destruyen, me tocan y me destruyen. Vale, vamos a darle rápido, vamos a darle rápido, vamos a darle rápido, no me esta viendo nadie, no me esta viendo nadie, vale, bien, 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 que les pase en la vida, dejadme en paz ya, eso es Sam, eso es Sam, eso es Sam, amigo Sam. Mi amigo, el Sam me protege, vale, vale, de momento el Sam me protege, 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 No, si es que no puedo hacer nada, tengo que hackear todas las ams. Tengo que hackear todas las ams. No, 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 no me ha dado tiempo a activar los ams, que te folle. Es que no puedo mancharlo, no puedo mancharlo. Mira el fuego, mira el fuego, es que no se puede hacer nada, y hay un maldito sniper, hay un maldito sniper también. Es que tira nueve misiles, nueve misiles, nueve malditos misiles. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. De momento, de momento me voy a quedar aquí. ¡No puedo quedarme en ningún lado! No puedo hacer nada. ¿Cómo cojones me cago? Me cago en la puta, voy a coger el misil, voy a coger los misiles y se lo voy a joder el culo. ¿Qué tipo estoy dentro? ¿Qué tipo estoy dentro? ¿Qué tipo estoy dentro? Fácil. Fácil hijo de la gran puta, Fácil. Fácil hijo de la gran puta, Fácil. Matanita, Tengo decidido. Vale, vale, vale. Estas son las últimas, estas son las últimas, estas son las últimas, estas son las mías. Ya está Dios, que difícil ha sido Eso es, dame cosas, dame cosas No, no me digas que eso me puede seguir matando Podría, sí, podría Vale, esto en un principio, ahora es nuestro Ya está, eres libre Ahora, vamos a por la... ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, es que tengo... Acabo de liberar esa mierda y... Tengo que seguir evitando el fuego, o sea He liberado esta maldita base, ahora es nuestra Y tengo que seguir evitando el fuego Bueno, mira Bueno, mira, bueno, mira, bueno, mira, bueno, mira, bueno, mira Bueno, mira O sea, esta base ahora es nuestra Pero tengo que seguir evitando el fuego Y encima, esta misión no la puedo pasar hasta que me pase otra Pues nada, voy a por la otra misión Vaya por Dios Vale Esto es fácil, esto es fácil Porque no hay fuego No hay fuego, ¿verdad que no? No hay fuego, ¿verdad que no? Porque esa cosa me está jodiendo la vida Vale, aquí Solo tengo que romper cosas Solo tengo que... erst這樣子 Loihaba And Y Y Y Y Y Y Y And Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descargando URGA! He visto lo que tienes ahí y murió reventando. ¡No! Aquí no puede llegar, ¿no? Ponga a hacerme eso. ¡No! 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 ¿Alguien sabe cómo se desactiva esta cosa? La verdad molesta. ¡Molesta! 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 ¡Molesta!